Cuentan las lenguas antiguas Con 14 de octubre nació una ilusión Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre Y para defenderlo le dio a un asfixio Ejemplo de sevillanía Familia roja y blanca del Sánchez Pizual Un corazón que late gritando Sevilla Llevándolo en volandas por siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte Sevillista seré hasta la muerte La giranda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizual Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Orgullo del fútbol de nuestra ciudad Dicen que nunca se rinde Y el arte de su fútbol no tiene rival Más de cien años lleva mi equipo luchando Y abanderando el nombre de nuestra ciudad Ejemplo de sevillanía Familia roja y blanca del Sánchez Pizual Un corazón que late gritando Sevilla Llevándolo en volandas por siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte Sevillista seré hasta la muerte La giranda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizual Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Orgullo del fútbol de nuestra ciudad Y es por eso que hoy vengo a verte Un sevillista seré hasta la muerte La giranda presume orgullosa En el al Sevilla en el Sánchez Pizual Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Orgullo del fútbol de nuestra ciudad Oh, 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 oh Jumpy Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!